Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Jugadorazo, el mediocampista de la máquina celeste de Cruz Azul, Cristian Jiménez. Aún no ha firmado su renovación de contrato con la máquina, sin embargo, ya lo mencionó, tiene todo el interés de terminar su carrera en el conjunto de la Noria. Y si va a estar metiéndose a dos goles por partido y golazos como los del fin de semana, pues seguro que no lo van a dejar ir. El tiempo se agota para la renovación de Cristian Jiménez, quien vive sus últimas campañas con Cruz Azul, donde el amor y el cariño ha ido creciendo conforme pasan las campañas entre el Chaco y la máquina, a tal grado que el 10 celeste tiene algo muy claro en su cabeza, retirarse en la máquina. Sí, siempre lo dije, siempre lo dije que me gustaría retirarme acá. Pero también dije que también me gustaría, el día que yo tenga que renovar el contrato, poder ir con algo para renovarlo. Y ese algo es un campeonato. Y obviamente ya llevo tres años acá y no lo he logrado. Y eso es algo que uno tiene en la cabeza. Cada vez que Cristian Jiménez hace gol con la máquina, su equipo gana. Por lo que el jugador argentino, más allá de llevarse el crédito completo por los goles anotados el sábado pasado, sabe que la buena labor también fue de sus compañeros. Somos un plantel de jugadores con mucha experiencia. Todos corremos parejo, todos metemos. Yo a veces hago cosas de más porque uno tengo la confianza de mis compañeros y eso me sirve, porque realmente eso me obliga a mí a estar tranquilo y animarme a hacer cosas diferentes dentro de la cancha. Pero yo creo que cada uno tiene su rol dentro de la cancha, cada uno aporta su granito de arena. A mí me tocó convertir el último fin de semana y todo se habla de eso, pero creo que el equipo, no hay que dejar de lado al equipo. Creo que lo más importante es el grupo. El grupo realmente está haciendo un esfuerzo enorme. Para Cadena 3 Deportes, Víctor Altamira. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.